El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES anunció una rebaja en los precios de los combustibles para la semana que inicia este sábado y hasta el próximo viernes. Se trata de la primera rebaja desde el 4 de marzo del pasado 2022. Tenemos detalles en directo con Wilkin de la Cruz desde una parada de pasajeros en el kilómetro 8 de la autopista Duarte. Buenas noches, Wilkin. Un año, dos meses y una semana han transcurrido desde la última ocasión en que los precios de los combustibles fueron variados hacia la baja. En esta oportunidad, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES explicó que la rebaja fue posible debido a que el balance de cálculo del precio de venta fue positivo. Asumimos el compromiso con la ciudadanía de comunicar al país semana tras semana, con precisión y sin secretos, la realidad del comportamiento en el mercado de los sudocarburos. Reina de esta, que precisaba intentos sacrificios cuando el mercado imponía valores indeseados por todos. De esta manera serán rebajados los precios de la gasolina premium en dos pesos, la regular en un peso, el gas licuado de petróleo en tres pesos, el gasoil premium en dos pesos, mientras que el regular se queda igual. Eso es muy poco, eso es muy poco, tiene que bajarle más. Estamos cogiendo lucha, además estamos apenas cogiendo la comida. Te frizaron allá arriba y ahora viene de que la van a rebajar y te bajan tres pesos, dos pesos. Una humillación, es una humillación, primo. Sin embargo, para transportistas de pasajeros consultados, las rebajas aplicadas por el gobierno son insuficientes, tomando en cuenta que los precios del petróleo para referencia de República Dominicana han bajado bastante. Los dueños de repuestos también tienen un abuso demasiado fuerte. No creo que haya solución por tres pesos que se le vaya al combustible. ¿Cuántas veces ha bajado el precio a nivel internacional? ¿Cuántas veces ha bajado? ¿Hiciendo una rebaja ahora? ¿Hiciendo una rebaja ahora? ¿Hiciendo una rebaja? ¿Hiciendo una rebaja? ¿Hiciendo una rebaja? ¿Hiciendo una rebaja? Entretanto, el gobierno aclaró que durante el tiempo en que los precios del petróleo estuvieron altos, destinaron miles de millones de pesos para subsidiar los combustibles. La reducción en los precios de los combustibles no impactará de inmediato en la tarifa del pasaje, debido a que los choferes consideran que aún es insuficiente. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.